En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regaló a nosotros los pecadores, ahora y en la hogar de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, veíamos la vez pasada que la lógica parte de la base de una separación entre el contenido y la estructura. Cuando la estructura es correcta, se dice que es válida. Es una forma válida de razonar. Si el contenido es correcto, se dice que es verdadero. Y la idea fundamental, podemos decir el cimiento principal de la lógica, por lo menos como la concibió Aristóteles, es que si se tiene una estructura de razonamiento que es válida, y si se introduce un contenido que es verdadero, la conclusión necesariamente es verdadera. Es decir, yo de lo verdadero nunca voy a llegar a lo falso. Como vimos la vez pasada, es posible que por coincidencia, por accidente, accidentalmente, se puede llegar de lo falso a lo verdadero. Pero la lógica lo que quiere asegurar es que si yo tengo una estructura que es válida, y tengo unas premisas que son verdaderas, puedo seguir avanzando en el terreno de lo que es verdadero. Esto nos lleva a un segundo punto, que es el que queremos tratar hoy, que es el de la lógica y el lenguaje. O sea, nos tenemos que preguntar, ¿qué tanto del lenguaje que usamos, que es el lenguaje de nuestro pensar, de nuestro razonar, de nuestro argumentar y convencer, ¿qué tanto de ese lenguaje puede ser tratado con la formalidad que tiene la lógica? Esta pregunta es especialmente importante en la medida en que muchos me parece que hacen de la lógica como una especie de ciencia por sí misma, cultivada por sí misma. Yo hablaba con uno de ustedes la siguiente comparación. Bueno, imaginémonos un profesor de guitarra, que se supone que va a enseñar a tocar guitarra a los estudiantes, a sus alumnos, y entonces llegan los alumnos y el profesor de guitarra les dice, bueno, la guitarra tiene seis cuerdas, entonces vamos a estudiar el número seis. O que el profesor dijera, la guitarra, esta guitarra tiene cuerdas metálicas que están hechas a base de acero, entonces vamos a estudiar hornos donde se hace acero. O la guitarra se afina de tal manera que la primera, dentro de las seis cuerdas, debe estar en la nota Mi, y la nota Mi tiene tantos hercios, entonces vamos a estudiar la biografía de Hertz, o vamos a estudiar los hercios. Todos esos estudios son posibles, uno puede tomar casi cualquier cosa en la vida humana, y la puede profundizar, avanzar, y puede seguir estudiando y estudiando, pero uno se da cuenta que un profesor que se quedara analizando los hercios, o analizando el metal, o analizando los altos hornos, no enseñó a tocar guitarra, de lo que se trataba era de producir música, entonces de lo que se trata en la lógica, es de mantenernos cerca de cómo nos expresamos los seres humanos, y de qué se puede hacer con las palabras que nosotros decimos, qué se puede hacer en términos de cómo podemos discernir si un razonamiento es válido, y cómo podemos discernir si es verdadero. Así que, yo creo que esta parte es muy importante, descubrir que hay límites en la capacidad de traducción, entre comillas, entre el lenguaje natural y la lógica formal. Bueno, vamos a seguir la línea planteada por Aristóteles en cuatro puntos, aquí están enumerados, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. En el 2.1, seguimos Aristóteles en esto, una estructura básica, S, S, P, sujeto y predicado. Para Aristóteles, la afirmación básica consiste en que tengo dos términos, y esos dos términos yo miro si son compatibles o si no son compatibles, eso es lo esencial. Un razonamiento, un modo de pensar semejante tiene también Santo Tomás, cuando dice que la labor de la inteligencia es componer o dividir, componer es ver si dos términos pueden ir juntos, es decir, si se pueden afirmar, dividir es ver si dos términos nos pueden ir juntos, entonces hay que separarlos. Por ejemplo, si yo tomo el famoso Sócrates inmortal o ser mortal, entonces tengo que ver si el término Sócrates y el término mortalidad son compatibles, y veo que sí, Sócrates es mortal. En cambio, si digo, por ejemplo, Sócrates y ser alado, entonces me doy cuenta que eso no coincide, o sea, tengo que separar esos dos conceptos, tengo que separar Sócrates de lo que es ser alado. Entonces el oficio principal del pensamiento, en lo que se llama el juicio, es componer o dividir. Y esa estructura está dada por un sujeto y un predicado. El sujeto es aquel de quien se habla, y el predicado es lo que se dice, qué se dice de ese predicado. De acuerdo con eso, se puede hacer un cuadro de las distintas maneras como se pueden relacionar el sujeto y el predicado. Yo puedo analizar la cuantificación, es decir, si lo que estoy afirmando se refiere a todos los miembros de una colección, o solamente a alguno, o a algunos de ellos. Eso se llama la cuantificación. La cuantificación tiene que ver con que si es universal o es particular, lo que yo voy a decir. Cuantificación, universal o particular. Y luego la composición. La composición es, si yo voy a decir que son compatibles, es decir, que van bien el uno con el otro, eso se llama una afirmación. Y si voy a decir lo contrario, entonces eso se llama una negación. De aquí resultan cuatro tipos posibles de proposiciones. Yo puedo tener una universal afirmativa, como todos los hombres son mortales. O puedo tener una universal negativa, como decir, ningún hombre es alado. O puedo tener una particular afirmativa, como decir, algunos hombres saben nadar. O más particular todavía, como cuando digo, Sócrates enseñó filosofía en Atenas. Esto es algo particular, es una afirmación particular. O puedo tener una particular negativa, como cuando digo, Sócrates nunca aprendió a jugar fútbol. O Sócrates no jugó fútbol. Estos cuatro tipos básicos de proposiciones, tradicionalmente, se les ha asignado unas letras. Entonces, la universal afirmativa se llama A, la universal negativa se le llama E, la particular afirmativa es una I, y la particular negativa es una O. Entonces, en estos términos, la lógica va a consistir en analizar de qué manera una frase, por ejemplo, universal afirmativa, como decir, todos los hombres son mortales, luego se combina con, por ejemplo, una particular afirmativa, Sócrates es hombre, y de ahí saco otra particular afirmativa, que sería Sócrates es mortal. Entonces, uno ve que se van formando lo que Aristóteles llamó figuras. ¿Una figura qué es? Una figura es una combinación de estas letras. En el caso del ejemplo que tantas veces hemos repetido de Sócrates, entonces, Sócrates, todos los hombres son mortales, sería una A, Sócrates es hombre, es una particular afirmativa, es una I, y luego Sócrates es mortal, es una particular afirmativa, que es otra I. Entonces, ahí tenemos una figura que sería A, I, I. Eso es un silogismo. Ese silogismo es válido. Por supuesto que hay que analizar en qué condiciones es válido. No es lo mismo, por ejemplo, decir, Sócrates, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal, ese es un silogismo válido. En cambio, hay uno parecido, que es este. Todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, luego Sócrates es hombre. Cuidado, aunque la conclusión en este caso es verdadera, la estructura no es válida, ese no es un modo válido de razonar. Entonces, cada uno de los silogismos válidos hay que analizar en qué condiciones es válido, es decir, qué relación interna tiene que tener el sujeto, el predicado, etc., para que ese razonamiento para que ese silogismo sea válido. Las figuras, el número de figuras depende mucho, depende mucho de cómo se, de cómo se usa el lenguaje, que es un poco en lo que estamos ahora mismo. Uno se da cuenta que una universal afirmativa puede convertirse en una universal negativa simplemente por un cambio en el significado de las palabras. Yo puedo decir, todos los hombres son mortales, es equivalente a decir, ningún hombre es inmortal. Entonces, si yo cambio los términos, si yo cambio el término mortal por el término inmortal, entonces me doy cuenta que lo que parecía una universal afirmativa puede convertirse en una universal negativa. Luego está el problema de que las negaciones funcionan usualmente de modo tal que un número par de negaciones corresponde a una afirmación. O dicho, de manera más breve, dos negaciones constituyen una afirmación. Si yo digo, ningún hombre es inmortal, es como si yo dijera, no hombre es no mortal, que eso equivale a decir, todo hombre es mortal. O sea que la doble negación equivale a una afirmación. Este es un dato que es importante en el análisis del lenguaje. Pero el lenguaje siempre se escapa, es decir, el lenguaje humano, el lenguaje natural, no sigue de una manera tan lineal y de una manera tan cuadriculada los esquemas de la lógica. Porque los idiomas tienen cosas que son propias. Y lo que es propio, lo que es exclusivo de un lenguaje, es lo que se llama un idiotismo. Por la raíz griega idios, que quiere decir lo que es propio. Entre paréntesis y en una nota muy diferente, cuando Jesús se encomienda a la Virgen su madre para el cuidado de San Juan, lo que dice el Evangelio es que Juan la recibió a ella en su en su idia. Idia es el plural neutro es decir entre sus cosas, entre lo que es propio suyo. Esta idia me parece que es la expresión que utiliza exactamente el Evangelio. O sea que idios quiere decir lo que es propio y un idiotismo es lo que es como una anomalía, como algo que es exclusivo de un determinado lenguaje. Entonces por ejemplo en francés está la costumbre de negar dos veces y entonces se dice por ejemplo el no y el pa ambos son negaciones. En español tenemos la expresión no hay nada y al decir no hay nada aunque es una doble negación en realidad hay una redundancia que es un idiotismo del español algo exclusivo algo propio del español. Idiotismo no tiene nada que ver por supuesto con un error o con capacidad intelectual sino idiotismo va a la característica original de esa palabra en griego y quiere decir lo que es exclusivo de un determinado idioma. Ciertamente de esa raíz idios viene el insulto idiota idiota literalmente lo que significa es el que es incapaz de salir de su mundo el que solo se queda metido en sus cosas el que no puede entrar en el mundo de los hechos y las realidades sino que se queda solo en su mundo eso es lo que significa literalmente la palabra o etimológicamente la palabra idiota entonces lo que tenemos en este punto es la clasificación general de las proposiciones y luego una pregunta sobre las negaciones porque muchos lógicos se van a preguntar después al hacer una formalización o al intentar otras formalizaciones del lenguaje se van a preguntar si realmente por ejemplo hay que hacer esa diferencia entre afirmación y negación o entre componere y dividere que diría santo tomás porque parece que en realidad toda proposición finalmente es una especie de componere en el sentido de que yo o estoy afirmando una cosa o estoy afirmando lo contrario de esa cosa pero siempre estoy afirmando algo ese tipo de disquisiciones por ahora las dejamos de ese tamaño estas cuatro letras A, E y O nos van a seguir acompañando en la medida en que estemos próximos a los análisis que hizo Aristóteles bueno siguiendo con el tema de las negaciones y la relación entre el sujeto y el predicado vamos a considerar estas tres frases que aparecen aquí porque nos demuestran nos demuestran límites límites del pensamiento o mejor límites en la posibilidad de traducir el lenguaje y el pensamiento humano a una formalización entonces tomamos las tres frases siguientes esa no es una respuesta no es esa la respuesta y esa es una no respuesta y la pregunta que nos hacemos es si estas tres frases son equivalentes lo que queremos con este tipo de análisis es darnos cuenta de los límites en la formalización del lenguaje eso es lo que estamos ese es el tema en el que estamos lógica y lenguaje y aquí se trata de límites en la formalización del lenguaje entonces nos damos cuenta que cuando yo digo esa es una no respuesta no simplemente estoy diciendo si está correcto o si está incorrecto si es verdadero o si es falso si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo estoy descalificando la capacidad de transmitir sentido alguna lo que una persona ha dicho en ciencia hay una anécdota en ciencia relativamente reciente en física hay una anécdota sobre esto resulta que hay una candidata a las llamadas teorías del todo es decir aquellas teorías físicas que intentan unificar expresar de manera unificada todas las leyes conocidas de la física las leyes de la mecánica y las leyes del electromagnetismo y las leyes de la gravitación y las leyes del espacio-tiempo todo eso presentarlo de una manera unificada y una candidata para esa unificación es una teoría que se llama la teoría de cuerdas teoría de cuerdas string theory la teoría de cuerdas ha realmente atraído muchísima atención porque pues se propone un objetivo sumamente alto pero también es despreciada y ridiculizada por otros entonces le preguntaban a un cierto físico prestigioso que pensaba él de la teoría de cuerdas y él dijo ni siquiera está equivocado es decir no clasifica en el terreno de lo verdadero y de lo falso porque antes del terreno de lo verdadero y de lo falso está el terreno de lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido la expresión nonsense en inglés se utiliza en muchos otros idiomas para presentar esa diferencia es decir antes de saber si una cosa es verdadera o falsa hay que saber si tiene sentido porque si no tiene sentido entonces no puede ser ni siquiera ni verdadera ni falsa entonces si yo digo columna caballo verde cantar eso no es una frase y eso no puede ser ni verdadero ni falso entonces eso es lo que decía este físico con respecto pues burlándose de la teoría de cuerdas yo por supuesto no tengo una opinión ni mucho menos formada a ese respecto no puedo saber no tengo idea son temas supremamente avanzados pero lo que quiero destacar es eso es lo mismo que sucede aquí esa es una no respuesta lo que está diciendo es que ni es verdadero ni es falso porque no tiene sentido ese sería el caso con esta afirmación que encontramos aquí pero ahora podemos preguntarnos que pasa con estas dos con la uno y con la dos son del todo equivalentes las frases esa no es una respuesta y no es esa la respuesta cuando uno se pone a analizarlo uno se da cuenta que lo que hay aquí de fondo es si la expresión x es y resulta completamente equivalente a y es x porque bueno aquí el verbo está negado ¿no? pero si uno lo analiza esa que se supone que se refiere a lo que la otra persona ha dicho esa es sujeto una respuesta es predicado no es esa la respuesta eso equivale a que esa no es la respuesta pues vamos a ver si es así y para eso el punto es que ahora ya cambia esto es lo mismo que decir la respuesta no es esa y entonces ahora la respuesta es sujeto y esa es predicada y entonces nos preguntamos si x es y siempre equivale a que y es x y uno se da cuenta que no que en el lenguaje natural el sujeto y el predicado no son siempre intercambiables en su momento cuando comentábamos esto pues dábamos un un texto propio de la teología o una afirmación propia de la teología consideremos las dos frases Dios es Jesús Jesús es Dios que tiene esta estructura x es y y es x y nos damos cuenta que no son totalmente equivalentes al preguntarnos por qué no son equivalentes entonces nos damos cuenta que el lenguaje enlaza como comentaba una de ustedes el lenguaje enlaza con la psicología resulta que cuando yo digo s es p se supone que p me está ayudando a conocer a s es decir el predicado se supone que enriquece con su información al sujeto entonces si yo digo que la palabra mesa es átona eso no le dice nada a una persona que no sepa o que no le interese saber qué significa la palabra átono solamente cuando conozco el predicado el predicado enriquece con su información por así decirlo al sujeto y una vez más este es un límite de la formalización porque resulta que en matemáticas este tipo de expresiones son perfectamente intercambiables y en buena parte de la lógica formal por lo menos de la lógica formal que yo pueda conocer esta clase de cosas son equivalentes pero resulta que cuando ya nosotros entramos a mirar cómo funciona el lenguaje humano ya no es así porque en las afirmaciones del tipo S es P en este tipo de afirmaciones se supone que P es más conocido que S para que P con su información enriquezca la S si yo digo estoy describiendo una persona y entonces digo Javier es un hombre alto rubio eso tiene sentido para la persona que sepa qué quiere decir alto y qué quiere decir rubio en algunos países utilizan la expresión güero para referirse a rubio cuando uno oye por ejemplo bueno Javier era un tipo güero pues yo no sabría de qué me están hablando porque el predicado no me está enriqueciendo al sujeto lo mismo en la frase en las dos frases Jesús es Dios y Dios es Jesús al decir Jesús es Dios se supone que lo que yo he sabido de Dios enriquece mi conocimiento de Jesús y se lo puedo aplicar a Jesús cuando yo digo Dios es Jesús se supone que lo que Jesús ha hecho ha vivido ha dicho enriquece mi conocimiento de lo que es Dios entonces fíjate que aunque ambas frases son ciertas realmente en términos de comunicación de un significado no son exactamente equivalentes este tipo de sutilezas que las utilizamos todo el tiempo este tipo de estructuras complejas implícitas muchas veces del lenguaje humano son las que quiere ahondar especialmente una rama de la filosofía que se llama filosofía analítica para algunos especialmente en la tradición llamada anglosajona de la filosofía la filosofía analítica es toda la filosofía es decir lo único que tiene que hacer la filosofía es analizar el lenguaje y esclarecer el lenguaje por supuesto para esas personas formulaciones tan triviales como esta x es y equivale a y es x este tipo de formulaciones pues van a ser completamente insuficientes ellos buscarán otra manera de plantear las cosas con otros símbolos o como podríamos decir con otra álgebra un último punto sobre esto sobre esta este tema esta pregunta sobre lo que es negar consideremos estas otras dos frases Alfredo no cree que Dios exista y Alfredo cree que Dios no existe uno puede pensar que esas dos frases son equivalentes pero en esas dos frases sucede lo mismo que lo que sucedía entre estas dos por un lado y la tercera estas dos caen dentro de las frases que tienen significado y pueden ser verdaderas o falsas esta en cambio cae dentro de las frases de lo que no tiene sentido si yo le digo esa es una no respuesta a lo que usted diciendo es lo que usted ha dicho ni siquiera tiene sentido ese es el equivalente entonces estas dos frases por un lado y esta por otro lado tienen una cierta analogía con lo que sucede en estos dos casos según vamos a ver cuando yo digo Alfredo no cree que Dios exista o cuando yo digo Alfredo cree que Dios no existe bueno que podemos decir sobre esas frases en que sentido son equivalentes y en que sentido no un diagrama nos ayuda a entender lo que puede estar sucediendo una persona puede opinar que si una persona puede opinar que no o una persona puede abstenerse de opinar esas tres posibilidades hay entonces yo puedo opinar o no opinar y si opino yo puedo opinar que si o puedo opinar que no entonces resultan en total tres opinar que si opinar que no o no opinar ahora analicemos las dos frases es decir esta uno y esta dos según este esquema donde tenemos tres áreas el área que hemos llamado X que es opinar que si el área que hemos llamado Y que es opinar que no y el área que hemos llamado Z que es no opinar uno se da cuenta que cuando decimos Alfredo cree que Dios no existe él está tomando partido es decir estamos en el caso en donde él opina que no esta segunda frase Alfredo cree que Dios no existe se sitúa claramente dentro del área Y de este esquema Alfredo cree que Dios no existe es opina que no ahora miremos la primera Alfredo no cree que Dios exista Alfredo no cree que Dios exista es la negación de X evidentemente X significaría Alfredo cree que Dios exista y aquí estamos diciendo Alfredo no cree que Dios exista es la negación de X pero nos damos cuenta que la negación de X no es solo la Y si Alfredo no opina sobre ese tema yo no puedo decir que Alfredo cree porque él no está opinando él no está tomando partido entonces me doy cuenta que la frase número uno corresponde a Y y Z mientras que la frase número dos corresponde únicamente a Y entonces no son completamente equivalentes cuando yo digo Alfredo no cree que Dios exista es posible que él opina que no existe o que él no quiere opinar sobre eso no tiene una opinión formada sobre eso entonces en su momento comentábamos un ejemplo chistoso sobre esto yo no puedo decir que un perro es creyente tampoco puedo decir que un perro es ateo pero si yo digo bueno quienes no creen en Dios pues yo no puedo meter ahí a los perros quienes creen en Dios tampoco puedo meter ahí a los perros entonces quiere decir que los perros están aquí en la parte de no opinar ahí es donde se encuentran este esta manera de razonar o este tipo de planteamiento a veces se utiliza para construir sofismas sumamente sutiles por ejemplo pensemos en esto que es más natural creer en Dios o no creer en Dios yo me encontré en una página web que decía el autor y este ejemplo no lo habíamos dado antes así que les puede interesar tomar apunte de esto decía el autor un autor ateo decía mire lo más natural es no creer en Dios donde han visto ustedes un bebé que diga yo creo en Dios no los bebés no creen en Dios los bebés son ateos nosotros es decir la sociedad es la que infunde esas ideas en los bebés pero los bebés son ateos fíjate el manejo que está haciendo esa persona del lenguaje él está utilizando la incapacidad de opinar del bebé la está pasando él está pasando la Z a la Y es decir el hecho de que el bebé no puede opinar él lo está traduciendo como que él no opina que sí por consiguiente opina que no ¿te das cuenta del sofismo? como el bebé no puede opinar claramente porque no se puede expresar como el bebé no puede opinar entonces el bebé no opina que cree y como el bebé no opina que sí existe Dios entonces el bebé opina que no existe Dios por consiguiente el bebé es ateo es un puro sufismo y uno se da cuenta que con el mismo argumento uno podría demostrar que todos los bebés son fervorosos creyentes mira como se demuestra el bebé nunca dijo que era ateo por consiguiente el bebé no opina que no ¿eso qué quiere decir? que el bebé opina que sí esto es otro eso es un sofisma también date cuenta como el descuido de este cuadro que es un cuadro muy importante el descuido de este cuadro nos lleva a una forma de razonamiento engañoso y es muy fácil creer que cuando una persona no afirma algo está afirmando lo contrario no siempre es cierto una persona también puede retener su juicio bueno ¿qué hemos visto hasta ahora? pues hemos visto algunos de los elementos de la relación entre la lógica y el lenguaje hemos visto que hay una estructura básica de sujeto y predicado el cuadro de Aristóteles sobre lo universal lo particular lo afirmativo y lo negativo y luego hemos visto un par de problemas sobre lo que implica la negación por un lado el tema de la asignación entre sujeto y predicado y por otro lado el tema de que muchas veces la división del lenguaje no es entre sí y no porque resulta que hay una división anterior que es la división entre opinar y no opinar en esta segunda parte de nuestra sesión de hoy vamos a mirar un poco de qué manera se analiza un silogismo es decir cómo se puede analizar una estructura partimos de las cuatro letras que en este momento ya no son conocidas se toma la letra A para las afirmaciones universales la letra E para una negación universal la letra I para una afirmación particular y la letra O para una negación particular y uno empieza a ver que dentro de estas letras hay unas relaciones específicas por ejemplo si yo tengo una A de ahí puedo deducir una I la flecha de color azul está indicando eso si yo sé por ejemplo que todos los pájaros tienen alas y si yo sé que por ejemplo el albino es un pájaro entonces sé que albino tiene alas de hecho pues ese es un silogismo si todos los pájaros tienen alas entonces albino que es un pajarito tiene alas esa es una forma de sacar una deducción a partir de otra proposición y lo mismo aquí con las negaciones universales si yo sé por ejemplo que ningún perro vuela y hay un cierto perro que se llama Fred pues ya automáticamente sé que Fred no vuela esa es una deducción entonces estas flechas continuas que me permiten sacar más adelante lo veremos unos silogismos a partir de otros estas flechas continuas nos están indicando lo que se llaman subalternas proposiciones subalternas de modo tal pongamos eso con este otro color de modo tal que la I es una subalterna de la A y eso quiere decir que si yo en un silogismo llego a una conclusión que es una A también puedo llegar a una conclusión que sea una I ese es el interés que tiene este cuadro lo mismo entre la E y la O del hecho de que ningún perro vuela pues yo puedo sacar el hecho de que Fred no vuela entonces esta es subalterna y por consiguiente si un silogismo me lleva a una conclusión que es una E entonces ese mismo silogismo puedo construir otro silogismo no será exactamente el mismo que saque como conclusión una O las líneas que están aquí interrumpidas muestran otro tipo de deducción es lo que se llaman las frases que son contradictorias dos frases son contradictorias en el sentido de que si se da una no se puede dar la otra y si se da la otra no se puede dar la una esa radical incompatibilidad sirve para hacer deducciones por ejemplo del hecho de que todos los pájaros tienen alas o todas las aves tienen alas yo puedo sacar una deducción y es que si algo no tiene alas pues no puede ser un pájaro yo no puedo tener aquí una frase que diga que un pájaro por ejemplo que se llame albino suponiendo que albino sea un pájaro yo no puedo decir que albino no tiene alas entonces si un silogismo saca como conclusión una a quiere decir que negando yo puedo obtener otro silogismo que saca como conclusión una o y lo mismo aquí si un silogismo saca como conclusión una e negando yo puedo sacar un silogismo que tenga como conclusión una i si yo llego por ejemplo a que todos los perros a que ningún perro porque esta es una e a que ningún perro vuela quiere decir que si hay algo que se llame fred y vuela pues eso no va a poder ser un perro entonces un silogismo que me lleve a una conclusión e me sirve para construir otro silogismo que tenga como conclusión una i pues obviamente con una negación de lo que aquí se dice entonces las líneas continuas están indicando lo que se llama las subalternas y las líneas interrumpidas están mostrando las frases que son contradictorias la a y la o son contradictorias la e y la i son contradictorias la a y la e por supuesto que son incompatibles y son contrarias es la palabra que se utiliza estas son contradictorias y estas son contradictorias y la a y la e podemos decir que son contrarias por supuesto no pueden darse ambas yo no puedo tener que todos los perros tienen alas y ningún perro tiene alas eso no lo puedo tener son contrarias en cambio las de abajo son subcontrarias y resulta que las subcontrarias si se pueden dar porque yo puedo tener por ejemplo que algunos hombres saben nadar y algunos hombres no saben nadar eso puede darse al mismo tiempo y no hay contradicción sin embargo cuando se refiere al mismo sujeto por ejemplo si yo voy a decir el clásico Sócrates que es el ejemplo de la lógica Sócrates sabe nadar y Sócrates no sabe nadar pues ahí estaríamos obviamente en una especie de contradicción bueno este es el cuadro fundamental que nos ayuda a orientarnos como construir unos silogismos a partir de otros y como sacar ese tipo de deducciones entonces ya se ve que de lo general yo puedo pasar a lo particular fíjate que todas las flechas van hacia abajo yo puedo pasar de lo general a lo particular no puedo en cambio pasar de lo general de lo particular hacia lo general bueno ese es el primer elemento que tenemos que introducir el segundo elemento es vamos a analizar dos dos silogismos de los más conocidos Aristóteles llamaba figuras a estas llamaba figuras a estas combinaciones de letras por ejemplo aquí se tiene A A y A y A eso para recordarlo como un recurso mnemotécnico se le agregan otras letras entonces se le llama un silogismo bárbara porque es una palabra que tiene A A esa es la razón por la que se utiliza bárbara no es porque lo descubrió una señora bárbara sino es un modo mnemotécnico de recordar A A y aquí luego vamos a ver otro que es E A E que se suele recordar con la palabra latina chelare o celare otros pronunciarán chelare de acuerdo con los distintos modos de pronunciación del latín entonces chelare es una manera de recordar el silogismo E A E vamos a ver cómo funciona el silogismo bárbara equivale a esto o un ejemplo es este todo animal es sensible claramente esa es una A es una afirmación universal todo hombre es animal esa es otra A si todo hombre es animal si todo animal es sensible entonces todo hombre es sensible esa es evidentemente una deducción correcta y ese es el caso de bárbara una manera de representar los silogismos que no la utilizó en lo que yo pueda saber no la utilizó Aristóteles pero que si la utilizaron después algunos lógicos especialmente gente del mundo anglosajón esa base de diagramas por ejemplo si todo animal es sensible yo puedo representar eso de la siguiente manera yo puedo hacer un círculo que representa los animales y como todo animal es sensible entonces yo puedo decir que esta A está dentro de otra que es la S este diagrama estaría representando que todo animal es sensible porque siempre que yo tenga algo dentro de la A va a estar dentro de la S entonces lo que tengo aquí es eso todo animal es sensible esto equivale a la afirmación todo animal es sensible ahora miremos que sería todo hombre es animal todo hombre es animal tendría que ser otro círculo aquí que lo hemos representado con esta otra tinta azul y que le ponemos aquí una H entonces todo hombre es animal es este círculo azul dentro del círculo negro de animal claramente estoy dando espacio para que haya algunos por ejemplo si yo ubico un elemento en esta zona estoy diciendo que hay animales que no son hombres pero estoy diciendo que todo hombre es animal siguiendo la definición tradicional de animal racional eso es lo que estamos utilizando por supuesto entonces fíjate que el esquema bárbara se puede representar por medio de conjuntos de esta manera aquí estoy diciendo que todo animal es sensible eso lo represento con el círculo negro y el rojo la A está dentro de la S que todo hombre es animal lo represento con el círculo azul y el negro porque la H está dentro de la A y inmediatamente me doy cuenta que todo hombre es sensible claro porque la H quedó dentro de la A la A quedó dentro de la S y la H quedó dentro de la S ahí está entonces es una manera gráfica con los llamados diagramas de Venn por un cierto autor ese Venn se escribe con B corta E N N se puede ver que este es un bárbara ese tipo de esquema es útil sobre todo para librarse de algunas trampas que puede tener el lenguaje vamos a ver alguna de esas trampas en este momento examinemos el silogismo que aparece aquí todo animal es sensible todo hombre es animal todo hombre es sensible yo puedo señalar la palabra animal que está funcionando como sujeto en el primer caso y está funcionando como predicado en el segundo caso me doy cuenta que lo que hace el silogismo bárbara es que toma una estructura que es sujeto con un predicado que podemos llamar predicado 1 y aquí tengo un sujeto 2 con un predicado que sería el predicado 2 pero el predicado 2 equivale al sujeto 1 y con los dos términos que quedan hombre y sensible se forma el otro todo hombre es sensible de modo tal que si yo escribo como está en el tablero me doy cuenta que lo que primero era sujeto después se volvió predicado y así se construyó el silogismo pero esa manera de analizar es riesgosa porque resulta que ahora miremos este otro ejemplo que está abajo todo animal es sensible todo lo sensible tiene sentidos todo animal tiene sentidos me doy cuenta que en este caso ya no se cumple que lo que era sujeto al principio pasó a ser predicado al final porque lo que era sujeto al principio era animal y lo que era predicado en la segunda es tiene sentidos entonces no coincide entonces yo podría pensar que este no es un bárbara simplemente porque las dos primeras frases están en un orden que no es el orden acostumbrado pero si yo hago el esquema de esto que tengo aquí nuevamente con los conjuntos me doy cuenta que se trata simplemente de un bárbara todo animal es sensible entonces tengo que poner aquí una A de animal y tengo que poner aquí un círculo un poco más grande que es la S sensible luego todo lo sensible tiene sentidos entonces la S de ser sensible debe quedar adentro de otra más grande que es todo lo sensible tiene sentidos vamos a ponerlo vamos a llamarlo ST y la conclusión todo animal tiene sentidos de nuevo es la misma el círculo más interior pertenece al círculo mediano que pertenece al círculo mayor y es evidente que todo lo que está dentro de animal está dentro de sensible que está dentro de tiene sentidos entonces me doy cuenta que este es un bárbara y que lo único que cambia entre la formulación que aparece aquí y la formulación que aparece acá es que he intercambiado la A1 y la A2 la primera universal y la segunda universal las he intercambiado aquí puedo encontrar sensible y sensible en el segundo ejemplo todo animal es sensible y todo lo sensible tiene sentidos entonces fíjate que aquí aparecía que el primer sujeto coincidía con el segundo predicado y aquí aparece que el primer predicado coincide con el segundo sujeto y sin embargo es lo mismo porque si yo intercambio estas dos pues me da lo mismo esta es una de las razones por las cuales muchos lógicos se dan cuenta que es necesario formalizar y es necesario pasar a esquemas y es necesario pasar a álgebra porque el solo significado de las palabras la manera como suenan despista y uno podría pensar que este es un razonamiento incorrecto simplemente porque no sigue el orden al que uno está acostumbrado bueno esta es una manera de analizar Bárbara de acuerdo con lo que tenemos aquí al principio obsérvese que la conclusión que se saca en Bárbara es una A esta es la conclusión que se saca si la conclusión de Bárbara es una A de acuerdo con este esquema yo también puedo de ahí sacar otro silogismo que sea A-A-I por ejemplo del hecho de que todo animal es sensible y de que todo hombre es animal yo puedo sacar la conclusión de que Sócrates es sensible es una conclusión bien sacada porque el esquema me permite pasar de un silogismo a otro silogismo si un silogismo tiene como conclusión una A entonces yo puedo sacar como conclusión una A-I yo puedo deducir de que todo animal es sensible y de que todo hombre es animal puedo deducir que Sócrates es sensible ¿de qué manera podría sacar una contradicción es decir con esto con una O ¿cómo podría llegar a una O? pues yo puedo decir todo animal es sensible todo hombre es animal no es cierto que Sócrates sea insensible tengo que utilizar una negación adicional pero he sacado una conclusión lógica ese es un tipo de silogismo que sería A-A-O entonces del silogismo A-A-A puedo sacar los silogismos A-A-I y A-A-O y como yo sé que A-A-A es válido dentro de ciertas circunstancias pues puedo obtener la validez de los silogismos A-A-I y A-A-O hay que destacar una cosa que la hemos dicho varias veces creo que hay que repasarla aquí y es que con este tipo de ejercicios de lógica más que aprender es decir más que aumentar el conocimiento se mejora al conocer es algo que creo que hay que destacarlo muchas veces uno no debe creer que uno está haciendo gran filosofía con esto este tipo de ejercicios no hacen de nosotros brillantes filósofos este tipo de ejercicios son simplemente un despertar un agudizar un mejorar la capacidad de análisis un descubrir las sutilezas del lenguaje y eso como herramienta y como entrenamiento es muy bueno para luego manejar argumentos es decir es muy bueno como preparación para la filosofía vamos con el otro silogismo que queremos estudiar hoy el E-A-E el caso típico es este ningún gato es pequinés hemos abreviado pues para que quepa obviamente ningún gato es pequinés pequinés referido a la raza canina de perros entonces ningún gato es pequinés todo siamés es gato como todo siamés es gato entonces ningún siamés es un pequinés observe que la primera es una negación universal ahí está la E la segunda la segunda es una afirmación universal todo siamés es gato esa es una A y llegamos así a una negación universal que es ningún siamés es pequinés como parece que nos han gustado los análisis por medio de conjuntos vamos a representar esto con conjuntos y seguramente vamos a encontrar algo interesante ¿qué quiere decir que ningún gato es pequinés? entonces yo voy a representar por medio de este círculo azul el mundo de los gatos y ahora voy a representar pequinés lo voy a representar con esta línea roja como ningún gato es pequinés quiere decir que este círculo no debe tener ninguna intersección con el mundo pequinés ningún gato es pequinés entonces el mundo pequinés debe quedar aquí completamente separado este es el mundo pequinés el mundo gatuno y el mundo pequinés no entra no tiene ninguna intersección evidentemente si algo está dentro del mundo gatuno hay que cerrarlo bien uno se salga entonces si tenemos aquí al mundo gatuno ninguno de estos tiene contacto con estos o sea que la E ningún gato es pequinés queda representada como esta G completamente separada de esta P como sería que todo siamés es gato ahora utilizo la otra tinta la tinta negra todo siamés es gato quiere decir que el mundo siamés está dentro de los gatos ahí está el mundo siamés todo siamés es gato está indicando que el círculo siamés está completamente dentro del círculo azul de inmediato uno se da cuenta que ningún siamés tiene nada que ver con el mundo pequinés que es exactamente la conclusión que sacamos ningún siamés es pequinés esta es la representación por medio de conjuntos del silogismo llamado chelario para que se vea como nos ayudan los diagramas tomemos este sofisma que salió en algunas de nuestras reuniones borremos esto para luego representar adecuadamente lo que venga ningún chaleco es una camisa eso es cierto toda camisa tiene mangas eso es cierto ningún chaleco tiene mangas eso también es cierto la primera es una negación universal la segunda es una afirmación universal la tercera es una negación universal e ae todo indica que estamos ante un chelare la conclusión es correcta estamos siguiendo el esquema eae parece que estamos ante un chelare pues no pero para ver por qué este argumento no funciona sin utilizar elementos gráficos es difícil y es difícil por lo que explicábamos cuando iniciamos estas reflexiones sobre lógica resulta que la mente humana está acostumbrada a mirar el contenido y si el contenido es correcto perdón si el contenido es verdadero uno tiende a pensar que el razonamiento es correcto y no siempre es así porque acuérdate que de lo falso por accidente puede salir lo verdadero entonces el hecho de que se llegue a una conclusión verdadera no significa que el razonamiento fue correcto ni significa que las premisas eran verdaderas es posible que no es posible que accidentalmente se llegue a una conclusión verdadera sin gráficos uno puede construir un contraejemplo es decir uno puede seguir la misma estructura de este pero llegando a una conclusión que demuestra que el razonamiento no es válido entonces tomemos este ejemplo seguimos el mismo esquema aquí era ningún chaleco es camisa toda camisa tiene mangas ningún chaleco tiene mangas hagamos lo mismo la letra K representa caballo la letra Z representa el azul la letra CO representa tener color entonces yo puedo decir ningún caballo es azul estoy siguiendo lo mismo que ningún chaleco es camisa todo lo azul tiene un color toda camisa tiene mangas correcto saco la conclusión si aquí era ningún chaleco tiene mangas entonces aquí tiene que ser ningún caballo tiene color claro apenas se suelta esta frase digo algo anda mal esa no puede ser una deducción bien sacada pero para ver qué es lo que anda mal pues hay métodos lingüísticos o sea hay métodos de análisis de palabras que es básicamente preguntarse por la razón yo puedo preguntarme si la razón por la que ningún chaleco tiene mangas es por el hecho de que ningún chaleco es camisa y uno ve que no hay algo que falla ahí es mucho más cómodo sin embargo representar este entre comillas silogismo que es un silogismo falso o sea es una falacia es más cómodo el análisis y yo represento esto por medio de los conjuntos que estamos aprendiendo a hacer entonces qué significa que ningún chaleco es camisa parecido a lo de que ningún gato es pequinés voy a representar con la línea negra los chalecos el mundo de los chalecos y resulta que ningún chaleco es camisa quiere decir que el mundo de las camisas queda completamente separado ningún chaleco es camisa ahora resulta que voy a decir toda camisa tiene mangas entonces el mundo de las camisas queda dentro del mundo de lo que tiene mangas quiere decir que esto rojo tiene que estar metido dentro de una línea que la voy a hacer azul está claro que lo rojo debe quedar dentro de lo azul lo que no está claro es si eso azul debe quedar por fuera de chaleco debe quedar intersectando el chaleco o debe quedar pasándose el chaleco entonces yo puedo representar lo azul vamos a representar lo azul así hasta aquí y ahora tengo varias posibilidades porque resulta que lo azul podría venir aquí en esta línea lo azul podría ir ahí y en ese caso se cumpliría lo azul es que lo azul es el mundo de las mangas entonces yo podría representar yo podría representar examinemos como está el esquema con esta línea punteada con esta línea interrumpida ahí se cumple que ningún chaleco es camisa ahí se cumple que toda camisa tiene mangas y en este momento se cumple que ningún chaleco tiene mangas pero la pregunta es si esa es la única manera de acabar este azul resulta que yo podría tener el azul también de esta manera si yo tengo el azul de esa manera esta segunda línea que ya intersecta el mundo de los chalecos que encuentro que a ver si se cumple ningún chaleco es camisa efectivamente no he cambiado el negro no he cambiado el rojo sigue siendo igual toda camisa tiene mangas efectivamente el rojo está dentro del azul pero en este segundo caso si esta fuera la línea punteada me encontraría con que hay unos chalecos que si tienen mangas que son los que quedan en esta intersección y hay otros chalecos que no tienen mangas que son los chalecos que quedarían por fuera de esta línea de esta segunda línea punteada que he dibujado y todavía la línea azul podría ser distinta la línea azul podría ser así completamente hinchada esta es la primera línea azul esta es la segunda línea azul y esta es la tercera línea azul en la tercera línea azul miremos si se cumplen las premisas ningún chaleco es camisa no he cambiado nada la línea negra sigue siendo estando completamente externa la línea roja ningún chaleco es camisa toda camisa tiene mangas efectivamente aquí está la camisa y está dentro de la línea azul tercera tiene toda la razón pero ahora ¿se cumple que ningún chaleco tiene mangas? no de hecho en esta tercera línea el mundo de los chalecos quedó completamente dentro del mundo de lo que tiene mangas que ese es precisamente el contraejemplo que está aquí la conclusión a la que se pretendió llegar es que ningún caballo tiene color resulta que todo caballo tiene color es decir este contraejemplo equivale a la línea apunteada número 3 entonces este es un EAE falso este es una falacia pero eso se nota cuando empiezo a hacer el esquema en el momento en el que veo como tienen que pasar las líneas me doy cuenta que hay tres posibilidades la conclusión podría ser o el hecho podría ser que hubiera que ningún chaleco tiene mangas que algunos chalecos tienen mangas o que todos los chalecos tienen mangas o sea yo no puedo deducir nada es decir es un silogismo falso es un silogismo que no lleva a una conclusión bueno estos dos AAAI EAE incluyendo el análisis de ese sofisma nos están mostrando qué tipo de análisis hace la gente que se dedica a la lógica hay muchos otros que hay que hacer es decir un estudio decente yo no digo completo sino un estudio decente de la lógica tendría que mirar muchísimos otros silogismos muchas otras combinaciones o como las llamaba Aristóteles muchas otras figuras para ver si dentro de esas hay cosas que son verdaderas o no son verdaderas y sobre esto sigue habiendo muchas discusiones en contra de lo que decía Kant que ya la lógica había quedado esencialmente acabada con Aristóteles pues en contra de eso resulta que hay muchísimo todavía por estudiar y aún para definir cuál es el número total de silogismos sigue habiendo muchas discusiones para nosotros esto es fundamentalmente un ejercicio un asomarnos a un mundo y un afinar un poco más la capacidad de pensamiento Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén Amén